Bellomechor Rodríguez Carrillo, Procurador de Justicia del Estado, negó que haya fuga de información importante dentro de la corporación y que esto le haya costado la vida a la joven Gracie Lisbeth Vargas Rivera, de 19 años, quien fue encontrada decapitada en la Supermanzana 74. Asebró que si hubiera, esperarían a que alguien denuncie sobre estos hechos y actuar en consecuencia. Pero... Además, que esa joven se encargaba de cuidar las casas de seguridad y de darle de comer a las personas que estaban privadas de manera ilegal de la libertad. Rodríguez Carrillo dejó en claro que en la Procuraduría de Justicia del Estado se le ofreció protección, pero no la quiso, ya que les dijo que se iba a ir inmediatamente del Estado, mientras que de las tres personas que fueron detenidas este miércoles con armas de fuego y granadas de fragmentación, comentó. Gracias. 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 El abogado del estado manifestó que al parecer forman parte de un grupo delictivo por la intervención del asiedo. En la lente Ricardo Vallejo y en la información Renan Moguel para Notivisión. Renan Moguel para Notivisión.